Y que no se da cuenta, que ya no me importa Asumir que ya no estás aquí, que no se está corta Y lo malo que tiene admitirlo, es que no vuelvas a impedirlo Si tienes en tu dedo el latín, ven dispar y te muera conmigo Y te muera conmigo Y el tercero, la justificación que daban con el término del PRM era Para no darle ventaja, quizá a un aspirante senador de la bancada Por encima de otro, vamos a dejar de detrás de ella, que neutro, porque aliado Ese fue el tercer año, pero ya se revelaron los senadores del PRM Que tiene que ser un PRM que preside el Senado Finalmente, eligen a De Los Santos Yo creo que realmente fue que Luis Abinader decidió No, Luis quería a Eduardo Yo creo que Luis lo dejó pasar porque ya este año que viene es electoral Y no quiere tener a sus senadores Escúchame, pero Luis Abinader, el presidente, él no es senador Eso es Son los senadores, son los senadores los que deciden ¿Quién es el que manda en el país? No, en el partido, en el partido No, en el país, ¿quién es el que manda? No, no ¿En el presidente es el que manda? No, pero recuerda No, 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 pero recuerda ¿Y quiénes son los que deciden? La cosa importante en este país No, pero que son los presidentes ¿De verdad tú crees y Luis presidente? ¿De verdad tú crees que el presidente le da orden al Senado? No, yo lo que digo es Yo lo que digo es que en el Senado Se llevó un mígrafo al presidente No, no, pero No tiene que darle orden, es una cosa No, pero recuerda que es un tema político No institucional de gobierno Es un tema que la mayoría de los legisladores del Senado Son perremistas Y la línea partidaria La dirige el líder de ese partido Que es Luis Abinader Y él no como presidente de la república Sino como líder de su partido Le dice, debe ser fulano Y presidente de la república Obviamente Primero presidente Si fuera Luis Abinader, muchacho Secretario general Y fuera oposición Pero oíeme, eso es circunstancial ¿Qué sucede? Al poner a un perremista finalmente A presidir el Senado Y Faride Se quedó cerquita No lo que ella quería Que ella quería ser presidenta del Senado Es la vicepresidenta Ellos hicieron una parte Un after party Para celebrar No al nuevo presidente del Senado Según yo Sino Para despedir Sino la despedida de Don Estrella Como presidente del Senado ¿Qué fue? Ya, nos lo quitamos de arriba por fin Y estaban celebrando ¿Qué sucede? Ya acontece Que esa celebración Que tiene Faride Que se vio muy contenta Bailando Y la sacaron A la pobre Faride Que tiene un tweet para todo Y ahora tiene un video para todo La sacan ella Cantando y gozando En medio de la tragedia De lo que pasó en San Cristóbal Recuerden que en San Cristóbal Inclusive El El infame alcalde De San Cristóbal José Montaz Que tiene muchas cosas que explicar Demasiadas cosas Yo Yo Lo primero que debe ser La Cámara de Diputados Es que está ese señor No grato en San Cristóbal Al alcalde Pero En fin El caso es que Él decretó Tres días De duelo Por lo menos En el municipio de San Cristóbal Tres días de duelo Y Se ve la Cámara de Diputados Como ¿Quién decretó Tres días de duelo? El alcalde El alcalde O sea El gobierno local Tres días de duelo Declaró a través de una ordenanza Tres días de duelo En San Cristóbal Por la tragedia Estamos hablando de más de 30 Fallecidos Más de 15 desaparecidos Una desgracia Una desgracia completa ¿Y dónde tuvo lugar El after party? No tengo el dato preciso De dónde fue Tiene que ser en el congreso En qué salón Sí, sí Porque no O sea, fue en el mismo congreso Sí, sí Pero no sé Cuando miraban en el club En el restaurante No sé Ellos estaban ahí cantando Como todos los after party Con la misma ropa de la fiesta Sí, igualitos Vestidos blancos Todos eran perremeistas Los que estaban allí Claro, claro Claro, claro Porque el Senado Yo tengo 17 senadores Mayoría mecánica Bueno, Pavel Noña No le hemos preguntado Porque él estaba ahí también Pero probablemente Él sea perremeista Pavel Noña estaba trabajando Circunstancial Pavel estaba haciendo Su trabajo Pavel estaba trabajando Pavel no le puede Circunstancial Lo que yo me encontré raro Él preguntó por los que estaban Porque no entiendo Cómo se maneja el PRM No, el Torito ya no está En eso Delío está cantando Ahí O sea, tú tienes algo Pero es que el Torito Ya se está ganando En el Senado Lo que se iba a ganar No, pero que es una celebración No, no Pero no deja que Pavel Pique El Torito está aquí ya El Torito no está para cantar Pero que deje que Pavel Pique Ya el Torito se está cantando En el Senado Lo que se tiene que ganar Esa es una discusión Señores No se vaya a matar El Torito está aquí ya Él no está Tú no sabes que Él lo está tan afuereando No lo quiere el senador Y entonces ¿Qué pasó? El problema para aquí es Que se le ha criticado Al Senado Y específicamente En la figura de Faride Es como posible Que el Senado esté Celebrando y en fiesta En medio de una tragedia Cuando tú ves por ejemplo Sus compañeros legisladores De la Cámara Baja De Diputados En lugar de estar celebrando Lo que hacen es que se reúnen Y toman una decisión Inconsensuada De aportar ¿No? Una parte de su De su sueldo Para Para hablar Para apoyar la tragedia Entonces En lugar de hacer algo similar El Senado lo que está Haciendo una fiesta Y celebrando ¿Dónde está la solidaridad De los senadores? La solidaridad De los PRMistas Representados En el Senado Con San Cristóbal Donde se supone Que hay un senador Inclusive Que aunque no es PRMista Pero es colega de ellos Del Senado Que es el representante De los Los Cristóbal La gente de San Cristóbal Que está sufriendo Esta pérdida O sea Es inoportuno Es insensible Es insensato Realizar eso Inclusive Que trascienda En los medios de comunicación En las redes sociales Esa es la crítica Esa es la crítica Esa es la acción Pero eso tiene Un trasfondo político Y el trasfondo político El que yo acabo de explicar De que ellos estaban Celebrando realmente La salida De Eduardo Estrella Que yo tengo Mis reservas Y mis críticas Con Eduardo Estrella Que se las puedo comentar A ustedes No sé qué les parece El after party Del Senado Si pero ellos no podían Celebrar la salida De Dos de Estrella En la casa De uno de ellos Tenía que ser En el Senado Adelante de todo el mundo Y vestido de blanco Bueno Ellos se pueden vestir Como quieran Pero en el Senado Cuando pudieron Haber hecho privado No solo el color Sino de blanco Por el tema De lo que significa De la solemnidad Por el principio Porque es un traje especial Por el protocolo De las nuevas autoridades De más autoridades Claro O sea Usted ni siquiera La simbología O sea Váyese para su casa Quítese esa ropa Protocolar Y nos juntamos A las cinco Nos juntamos A las cinco De la tarde Que ellas compartan No pero ahí mismo O sea Ahí mismo Pero eso es parte Inclusive de la simbología De Ya esto de nosotros Vamos a una fiesta Aquí mismo Y el presidente Mi primera acción Como presidente del Senado Vamos a hacer un party Aquí Y sangritó Para que se lo lleve el diablo En las entornaciones Del Senado Coño Si no Y el presidente Ese es tu estreno De vicepresidente del Senado Y el presidente Que ni siquiera Discurso Dio La actividad Que tenía en Cabo Rojo La suspendió Y toda la vaina Y arrancó Haciendo fiesta Y vaina Está fuerte Y esa es la primera acción De Faride Como vicepresidenta Ya yo vi Que no va a llegar A presidente del Senado No lo van a dar Pero él le está dando A Faride Pero no ha mencionado No es que Faride Se da sola Mira no hay que atacar A Faride Faride se ataca sola Pero Está interesante Él no ha dicho Ricardo de los Santos Pero porque Pregúntame Que la vicepresidenta No yo soy un tipo coherente No lo de Ricardo de los Santos Lo discutimos después Porque yo soy del Instituto Nacional Y ella es la que me da vergüenza Del distrito donde yo vivo Entonces Te duele Faride Te duele Faride Tú votaste por ella No me avergüenza No claro que no Claro que no Pero ella es La representante Del distrito nacional Donde yo vivo Cuando levanta la mano Lo hace en nombre de él también Claro Ella está representándome a mí Aunque yo no votara por ella Tú entiendes Entonces A quien mintina a mí Es ella Los otros que le reclaman A sus senadores Yo le reclamo a la mía Ella es senadora del distrito Aunque yo no voté por ella Es senadora del distrito Y una vergüenza Eso que ella está haciendo Y es una incoherencia Que ella ha demostrado Ser coherente En ser incoherente En eso que ella ha demostrado Tienes razón Esa ha sido La única constancia Mira Faride No hay que atacarlo Faride se ataca sola Faride se ataca sola Ella comenzó Primero muy bien Con su discurso Hasta que tuvo algo de poder A partir de ese momento Todo el discurso Se le fue para el carajo Claro Y una ocasión Tras otra Ha ido rompiendo Cada uno De los principios Que ella planteó Y le reclamó A todo el mundo Al punto de Que para mí Eso fueron más grandes Después de que ella Se pasó tanto tiempo Cuestionando el tema De los préstamos Decir que los préstamos Que tomaba el PRM Bajó su supervisión Supervisión personal De ella ¿Verdad? Que eran incuestionables De calificar De incuestionables Porque ella Es la que está Supervisando Porque en el Senado Nada que tenga Que ver Con el Parlamento ¿Verdad? Con senador y diputado Puede ser incuestionable De ninguna manera Lo único aquí Incuestionable Es la constitución Y aún así Una asamblea revisora La puede modificar No, por eso Dice a ti Que Faride Tiene un tweet Para todo Ella tiene un tweet Para todo Y ahora tiene Un video para todo Mira como salió Bailando en medio De una tragedia Entonces El presidente De la república Anunció su reelección Y ella que tenía Años despoticando En contra de la reelección Incluyendo el presidente También Que hay video Diciendo que no se iba A reelegir Que eso es un adefesio Que eso es un detrimento Para el país Y ya se metió A la reelección Se Faride Decía Yo soy Cónsulo Con Luis Abinader Que Luis le renunció Renunció a la campaña De Hipólito Cuando se abocó A una reelección Para el 2004 Blah, blah, blah Y eso es Malísimo Y criticó La reelección De Danilo Mira como modificó Para reelegirse Y la reelección Es mala Y eso es Contraproducente Eso es Anti Antinación Inclusive está En los estatutos De nuestro partido PRM Que no somos reeleccionistas Blah, blah, blah Pero en el interno De su partido Modificaron eso Para que Luis se religiera Y ella votó A favor de eso O sea que Desde O sea En el discurso En 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 el atentado Entre Entre el intento De obtener Lo que ella buscaba Que era La posición No representar No velar por los intereses No Ella quería ser Senadora Quería primero ser diputada Luego senadora Para llegar ahí Dijo que ella Defiende la nación Que ella es anti Reelección Que ella tiene Principios claros Y su partido también Pero cuando ya Tiene el carguito La posición Oye yo quiero continuar ¿Qué tenemos que hacer? Modificar los detutos Para poder seguir Ah yo ahora lo apruebo ¿Y qué tengo que hacer Para seguir en el Senado? No aprobamos todos los Los prometamos Ah yo los apruebo todos ¿Y qué tengo que hacer Para seguir? Para que me den La vicepresidencia del Senado No apoyé la reelección De Luis Ah pues yo ya la apoyo Coño Entonces la única Constancia de esta señora Es ser incoherente O sea lo único Que ella busca El único fin de ella Es la posición Legislativa O sea el puesto El cargo Cumplir con su partido La única Mi hermano La única Ustedes están hablando Pero nadie ha metido En estos últimos tres años Nadie ha metido el partido En tantos problemas como ella Yo lo apruebo los préstamos No Yo lo Acepto Iba con el conción democrática Iba ahí a ella Porque Porque Hacer lo que todos los senadores Han hecho por su partido No pero decirlo así Levantar la mano Cuando le bajan la línea Exactamente el papel Pero ok Tú puedes hacer eso Pero no me vendas a mí Que tú no lo ibas a hacer Porque inclusive María Cela Excusándola Defendiéndola Dice No pero que usted pensaba El rol del Farid Ahora es otro Eso con él Estaba en oposición Ella ahora siendo senadora Y con su partido en gobierno No va a ser lo mismo Que en oposición Oye que es descarada También María Cela Bueno pero es que Al menos ella es sincero Al menos ella es sincera Al menos ella es sincera Pero no piensa En lo que van a decir Ella el partido No le va Ella su partido No le va Ella no se va De un tiro en un pie Se va a ir por opción democrática Para ser la senadora ahora Eso me acuerdo De la película Que no se puede decir mentira ¿Cómo que llama esa película? ¿Mentiroso mentiroso? No 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 ¿Abogado mentiroso? ¿La de Jim Carrey? No 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 tengo idea de cuál es La invención de la mentira Se llama así Es una película Que creo que se llama La invención de la mentira Que en el mundo No existe la mentira Y el protagonista Es el que la descubre Y la inventa supuestamente Entonces En esa película Tú ves los comerciales El tipo Este refresco Para no decir marca Por si acaso Este refresco Tiene mucha azúcar Es frío Puede ser refrescante Pero sabe malo Y hace daño Entonces este es el comercial Pero hace menos daño Que los otros ¿Tú me entiendes? Entonces Eso se me parece A lo que dijo María Cera Para defender a Farid O sea Yo no voy a venir Con Cotorra Eso ella estaba en oposición Y eso es lo que le tocaba decir Y ella iba a decir Lo que sea Que haya que decir Y ahora que está aquí En la oposición Va a hacer lo que sea Para conservarla Y ya Igual que nosotros Pero no lo robamos dos Eso es una maquiavelo Se parece mucho Maquiavelo eso Igualito que todo esto funcione Pero yo no veo diferencia Lo que ha hecho Farid Es lo mismo que han hecho todos ¿Qué está mal? ¿Qué es lo que Nada? ¿Qué es lo que está mal? Que ella se fue de boca No, no, no Ya volviendo a lo de San Cristóbal Y al sentimiento Que supuestamente Los legisladores Deben mostrar públicamente ¿Qué es lo que está mal? Que esto se haya hecho En un espacio casi público O que se haya hecho El acto en sí O sea ¿Qué está mal? O sea Que ella ha trascendido públicamente O usted tiene que responder No, no, déjame responder Los legisladores Están obligados Yo no he hablado Están obligados Yo no he hablado Yo lo único No, y es breve Yo lo que creo Es que el problema Maracayo No es No es que no lo podían hacer Yo creo Que tiene que ver Con algo ético Y eso lesiona Todo el mundo Se ha decretado Tres días de duelo Por esta tremenda Por esta tremenda Catástrofe Entonces Yo creo Que tiene que ver Con algo de ética Con algo de decencia Que tienen que mostrar Los senadores Y no lo han hecho ahí Sobre todo Si tanto Solamente están López Remedita ahí Porque si están Nosotros también Son otros igual De charlatán Todo el que está ahí Todo el que está ahí Todo el que está ahí Un sinvergüenza Entonces yo creo que Eso es lo que molesta No es que no se puede Dale, yo quiero responder Bueno Yo Es parecido Es un asunto de la calidad En el Senado De la República Los senadores Tienen su calidad De representantes Del pueblo Entonces si ellos Se iban a su casa Fuera de sus horas De trabajo Y en otra ocasión Donde ellos son Simplemente Los ciudadanos Seres humanos Comunes Entonces ellos pueden Hacer la fiesta Que ellos quieran Dar su humo Y lo que les dé Su gana Claro A nivel privado Ahora dentro Del edificio del Senado Con los ropajes Todavía De una actividad Solente del Senado Ese tipo de actividad Recae sobre Sus investiduras Senatoriales O sea que esa fiesta Fue una actividad En el Senado Del Senado Que hicieron senadores Muy bien Mario Que no refleja El resentimiento del pueblo Exactamente Ahí yo tengo En concordancia con ellos Pero agrego Un detalle Que quizás ustedes Lo van a ponderar A partir de ahora Una cuestión El tema ético Que es lo que ellos hablan Y para mí Otro Y aquí es donde se marca La diferencia De lo que es la moral Y la ética Y yo cuestiono El término moral O sea La integridad del individuo Que es el legislador Que me va a representar A mí Si tú me dices A nivel pragmático A nivel técnico El hecho de que ellos Hayan hecho una fiesta En su Un fuero interno Privado y tal Técnicamente No estaba mal Éticamente Es correcto Ahora yo lo cuestionaría Moralmente ¿Por qué? Porque aunque yo Tenía la posibilidad De hacer eso No sé Para mí No es Íntegro Que un senador Pueda Que se dice Que es una gente Solidaria Que le gusta Para servir al pueblo Se sienta con el ánimo De ir a celebrar Una fiesta Cuando hay una tragedia Nacional O sea Si tú lo haces Fuera de tu rol Como tú dices Tú cumpliste A nivel técnico En lo ético Pero para mí En lo moral Está incumpliendo ¿Me entiendes? Entonces Una cosa es que tú Puedes hacerlo Técnicamente Porque está fuera De tu investidura Existe un club Aparte Sin estar vertido De blanco Bueno Lo hizo Lo hizo bien Dentro de lo malo Que para mí Como que era tan mal Porque el tipo Le está dando bola A la tragedia que pasó Ahora bien En términos morales Que es lo que El punto que yo agrego En mi reporte Yo no era individual Porque la ética Ataña a todos Por eso yo lo de todos Por eso te digo Lo que tú dices Es cierto O sea A nivel ético Para mí es el gran daño Que lo hicieron allá Si lo hacen fuera O sea Respondían éticamente De manera correcta ¿Tú me entiendes? Ahora yo critico Hasta lo moralmente hablando O sea ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí? De mi senadora Por ejemplo De no haberlo hecho así Y haber hecho una fiesta privada Para celebrar eso Por encima De que hay una tragedia En San Cristóbal De que no es sensible Con la tragedia humana ¿Entiendes? Yo critico Lo ético Y lo íntegro De los representantes Que estaban ahí Festejando En medio de la tragedia Que vive el país Con lo que pasó En San Cristóbal Una fiesta innecesaria Esto es La Quinta Pata Mario Herrera Delio Medina José Maracallo Edwin Cruz Recuerden suscribirse Darle like Activar campanita Comentar Y toda esa vaina Ok Ok Gracias.